Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años, sos una gran persona yo te lo digo, que te cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos, vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos, abrí tus regalitos, sopla velitas, hoy en tu cumpleaños es un gran día. Que los cumplan, feliz, 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 que los cumplan. Que nos cumplan, que nos cumplan, feliz. Y a verte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin pedir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras no, para explicarte lo que siento yo. Y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir. Que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Y te voy a amar y hacerte sentir. Que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Y tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Quiero vivir la vida entera junto a ti.